¿Van o no van a acompañar el Congreso del Movimiento al Socialismo en Villatunar y el próximo 3 de septiembre? Está la noche de este lunes a que vía Zoom con nosotros don Tawichi Tawichi, es vocal del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. Hubo sala plena hoy, si nos puede dar algunos detalles, por favor. Sí, en primer lugar, muy buenas noches, mi estimado Junior. Hoy hemos tenido una intensa sala plena que empezó muy tempranito, nueve de la mañana hasta las siete de la noche. Hemos abordado muchos temas y entre ellos, eso sí, hemos atendido, estamos todavía trabajando arduamente evaluando esa solicitud de supervisión. La decisión del partido político más IPCP para que ellos puedan renovar su directiva este próximo 3 de septiembre. Todavía no hay una decisión formal hasta el momento. También quiero señalar que va a haber una decisión, la decisión es inminente, la sala plena es muy seria. Lo vamos a dar a conocer en el sentido si el TC autoriza o no autoriza supervisar este congreso mediante una resolución de sala plena. Y eso lo conocerán dentro de las siguientes horas. Wichi, tenemos entendido que hoy ya la sala plena analizó este tema y que hubieron algunas opiniones divididas. Usted dice que este martes se va a retomar el tema. ¿Aún no se sometió a votación la determinación? Bueno, estamos, mi estimado, Julio, estamos en tratamiento, ¿no? Porque todavía no hemos hecho público, no hemos hecho público la respectiva resolución. El órgano electoral se pronuncia a través de sus resoluciones y esto lo daremos a siguientes horas. Repito, esto es inminente. ¿Por qué? Porque estamos muy cerquita a la fecha 3 de septiembre. Hay opiniones divididas porque ya hubo un pronunciamiento de la sala plena que le pedía consenso, cumplir su propio estatuto al MAS. Es decir, hablar de opiniones divididas es cambiar de opinión y cambiar de parecer porque fueron los vocales por unanimidad que decidieron pedirle al movimiento al socialismo convocar y consensuar con todos los sectores. ¿Cómo se entiende que ayer, digamos, opinaban y pedían consenso, el cumplimiento de su artículo, y hoy hay algunos que parecen haber cambiado ya de opinión? Sí, justamente estamos en aquello, mi estimado Junior, ¿no? Hay que entender que la sala plena está conformada por siete vocales, somos un cuerpo colegiado, cada vocal se toma el tiempo justamente para dirimir y adoptar una decisión. Hay que entender que los vocales somos como nuestra mano, somos, tenemos cinco dedos, pero no son de la misma, no son iguales. Entonces, también en esta fase, mi estimado Junior, que un poquito de espera, en las próximas horas vamos a dar a conocer, vamos a ser pública, la respectiva resolución, repito, en el sentido de si va a rechazar o va a aceptar, con la supervisión de este encuentro que tiene el partido político MAS y PSP. Doctor Tawichi, este martes el país va a conocer una resolución respecto a este tema, y solo una pregunta, ¿hay unanimidad o hay opiniones divididas en torno a este tema que está en discusión? Lo que he podido advertir, mi estimado Junior, es que cada vocal tiene su punto de vista, tiene su propio enfoque, he visto que cada vocal está en este momento en un análisis y vamos a, la misma va a ser adoptada, vamos a pronunciarnos mediante esta resolución. Esperemos que la resolución va a ser la prueba tácita, si la sala plena va a ser unánime o va a haber una postura dividida. ¿Cuándo el país podría conocer esta resolución, doctor Tawichi? Este martes el país ya podría conocer, estamos a 20 de agosto, este martes, y claro, el Congreso es para el 3 de septiembre. Sí. Quiero señalar, mi estimado Junior, no me quisiera adelantar, solamente quiero señalar que esto es inminente y se va a realizar en las próximas horas. Tal vez no sea mañana, sea pasado mañana, pero en el mejor de los casos puede ser mañana. ¿Significa, doctor Tawichi, que si se ha ingresado en el cuarto intermedio la sala plena es que las cosas no están muy, digamos, no todos piensan igual y no todos tienen el mismo parecer respecto a esta solicitud de acompañar el Congreso del MAS de la Levista en el Chapare? Sí, hay que entender que, mi estimado Junior, este proceso de solicitud ya viene de larga data. El partido político MAS y PSP a lo largo de este tiempo no ha estado, no ha podido cumplir lo que señala su propio estatuto, ese artículo 13 que dice que quien convoca a su Congreso es justamente la directiva nacional del MAS y PSP y son 14 personas. Y segundo es el tema de que debe haber un previo consenso con sus organizaciones matrices. Hoy todo el mundo sabemos, es conocimiento público, que a esto hay que agregar el investigado Junior que nuestra Secretaría de Cámara ha elaborado un informe y ese informe se está evacuando, se está analizando y en esa medida vamos a adoptar otra vez esta suerte que viene a acompañar esta decisión, esta actitud de supervisión del partido político MAS y PSP. Esperemos un poquito, lo vamos a saber en las siguientes horas. En otro tema hay fecha marcada ya para las elecciones presidenciales, 17 de agosto, segunda vuelta sería el 19 de octubre, es decir, avanza ya el calendario por lo menos, no el calendario, sino se ha definido fecha ya para lo que van a significar las elecciones generales en nuestro país y una posible segunda vuelta electoral que se podía llevar adelante el próximo año. Doctor Tawichi. Creo que se interrumpió la conexión con el doctor Tawichi. Tawichi, volvemos a estudio por favor, vamos con el cuadro, eso, el Tribunal Supremo Electoral, fíjese si puede volver a conectarse, definió el 17 de agosto como la fecha para ir a elecciones presidenciales y una segunda vuelta que podría ser el 19 de octubre del 2025 para que el 8 de noviembre del mismo año se vaya a llevar adelante la posesión del nuevo presidente o presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Esa es la fecha que ha sido oficializada en las últimas horas por el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a cambiar de información y vamos a hablar de la reunión que se llevó a cabo, sí, una reunión que se llevó a cabo la jornada de este día lunes en Santa Cruz como parte de las reuniones y como...